Va a pasar la secuela de Constantine, Hal Jordan y va a aparecer en el Snyder Cat un actor agradeciendo a DC y atacando a Marvel y pregúntenme de todo menos de Madame Web ¿Cómo les va gente? Mi nombre es Rodrigo y sean muy bienvenidos a un nuevo hashtag DC News acá en DC Geek House ¿Cómo anda gente? Después de varios días pasé una ola de calor impresionante por acá la verdad Ahora por suerte el clima ha aflojado muchísimo, seguramente queden varios días aún de calor para terminar este verano pero ya estamos acá otra vez con varias noticias que se han dado en estas últimas 24 horas muy interesantes para ustedes y que como habrán visto en el avance del video les voy a hablar de Constantine, del Snyder Cat, de Craster Commandos y también de Superman Legacy con muchas declaraciones por doquier Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando a este tipo de videos y muchos más, mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal de corazón se los súper súper agradezco Recuerden ese like, esa suscripción completamente gratuita para ustedes es una mano gigantesca que me dan para seguir subiendo a este tipo de videos y muchísimos más que ya estoy preparando para el canal espero en los poquitos días que vienen pero bueno, ya dicho todo esto, no vamos a perder más tiempo porque ahora esto es así, esto es rápido, rápido, rápido así que arranquemos con un nuevo hashtag DC News y esta es la intro La secuela de Constantine es una propuesta que se viene desarrollando y de la cual se viene hablando desde hace ya varios años específicamente desde el año de la pandemia El primer momento en el cual se habló de esta película fue nada más y nada menos que en la edición hogareña de la Comic Con de San Diego la cual en su momento titularon como Comic Con at Home Allí en su primer año, la verdad es que no hubieron muchos anuncios porque tampoco había mucho que anunciar realmente donde lo más destacado fue un panel de la venidera en aquel entonces película de los nuevos mutantes y fue así que en el medio de ellos se hizo un panel especial por un aniversario de la película de Constantine estrenada en el año 2005 con Keanu Reeves, Francis Lawrence y Akiva Goldsman presentes reviviendo un poco lo que había sido aquella producción pero en el medio de ello los tres dieron a conocer que se estaba trabajando seriamente ya y después de mucho tiempo en una secuela del Maestro de las Artes Oscuras el tema vino en que desde ese momento hasta ahora no hubieron muchos avances concretos per se más allá de alguna que otra entrevista alguna que otra declaración que yo les he ido contando en todos estos años acá en el canal y a todo esto ahora quien se ha sumado es el productor de la primera película el cual en sí no termina de agarrar y decir sí, vamos a tener la secuela sino que es más un ojalá que pase durante una charla con Comic Book el productor Lorenzo Di Bonaventura fue consultado sobre la tan hablada desde hace muchos años como les mencionaba secuela de Constantine con él diciendo espero que suceda sí, porque es un gran personaje genial en los cómics y fue genial hacer esa primera película es un tipo de personaje muy alternativo detrás de estas propuestas está en el mencionado Keanu Reeves el cual aparentemente es quien más esfuerzo ha hecho para que la secuela ocurra además de, como les mencionaba Francis Lawrence y Akiba Goldsman repitiendo como director y guionista respectivamente en algo que, repito no se ha avanzado mucho que digamos, más allá de alguna que otra declaración respecto a la idea de que esta secuela transcurra no mucho tiempo después del final cronológico de la primera película y alguna que otra idea de ya hacer una película full calificación R ¿será que esta secuela va a terminar ocurriendo? ¿será que formará parte del nuevo universo de DC de James Gunn? ¿será que formará parte de los Elseworlds del nuevo universo de DC como Joker como The Batman? vaya aún a saber ¿ustedes esperan esta secuela de Constantine nuevamente con Keanu Reeves? ¿quieren que ahora Constantine de Keanu Reeves luzca más como el personaje de los cómics? los leo abajo en la caja de comentarios como muchos saben los planes que habían para el Snyderverse eran muchísimos con muchos personajes clásicos de los cómics que iban a formar parte de cada una de las venideras películas con varias de estas siendo anunciadas y con muchas siendo canceladas entre esas propuestas estaba la película de los Linternas Verde que se iba a treinar en 2020 cerrando en sí lo que era el primer capítulo de el Snyderverse pero lamentablemente esto no llegó a ningún lado y mismo para ya tantear esa película estaba la idea de presentar a varios Linternas Verde en la película de la Justice League y ahora nos enteramos que el Linterna Verde que el Green Lantern más famoso iba a aparecer utilizando su cuenta de Instagram el artista Gerard S. Marantz compartió lo que fueron sus diseños para el personaje de Linterna Verde Hal Jordan que iba a aparecer nada más y nada menos que en la película de la Liga de la Justicia dirigida por Zack Snyder me lo pasé muy bien trabajando en Justice League fue hace mucho tiempo pero sigue siendo uno de los trabajos artísticamente más gratificantes de mi carrera era un gran equipo de artistas que trabajaban en Estados Unidos y el Reino Unido trabajar con el diseñador de vestuario Michael Wilkinson fue maravilloso como sabemos al final de la versión titulada Zack Snyder Justice League quien apareció brevemente como parte del cuerpo de linternas verdes fue Kilowog mientras que en la escena final del film se tenía pensado que apareciese John Stewart pero los planes cambiaron de mil maneras haciendo que Hal Jordan no aparezca nunca directamente incluso rumoreándose durante muchos meses que el actor Sam Benjamin estaría dándole vida a este personaje con él tanteándolo y varias veces diciendo que no podía mencionar nada al respecto por temas de contratos Frank Grillo es uno de los tantos actores que se ha sumado al nuevo universo de DC y siendo nada más y nada menos que uno de los protagonistas del primer proyecto de este nuevo capítulo para todo lo que es la historia de DC a cargo de James Gunn ya que el actor forma la parte nada más y nada menos que de la serie Cracker Commandos esta serie ya está casi finalizada en cuanto a lo que es sus preparativos referido a que todo el trabajo de diálogos grabados por parte de los actores ya fue realizado hace bastante tiempo incluso antes de las huelgas de guionistas y de actores para ahora solamente quedar un par de temas de edición en los cuales seguramente James Gunn se va a terminar de meter una vez que finalice con todo lo que es el rodaje de Superman Legacy pero justamente ahora aprovechando que estrena una nueva película Frank Grillo la cual es titulada Lights Out que la verdad no entiendo como le vienen a poner ese nombre cuando hay otra película mil veces más conocida que tiene ese mismo título y que tiene pinta de que es mucho mejor porque lo que se ve de Lights Out es como de la nueva es como que mmm y estuvo realizando varias entrevistas justamente para promocionar esta película y obviamente le consultaron sobre Cracker Commandos donde habló de diversas cositas en primer lugar dio a confirmar lo que fueron unas declaraciones hace no muchos días atrás de su compañero elenco Sean Gunn el cual están interpretando a Weasel y G.I. Robot confirmando que el estreno de esta serie animada de Max va a darse nada más y nada menos que a finales del verano estadounidense sino en principios del otoño estadounidense asimismo el actor agarró y comentó que pudo grabar junto a otros compañeros como David Harbour entre otros y de paso ya que estaba y como es normal viniendo de él aprovechó para atacar a Marvel grabé con David Harbour y es posible que haya grabado con María Bacalova pero es genial amo a James Gunn y Peter Safran y lo que están haciendo en DC y para el universo de DC y estos personajes viven en todas sus películas estaría aquí por un tiempo y desearía poder contarles lo que se me ocurre con ellos pero no puedo pero es emocionante estuve con los hermanos Russo Kevin Feige y Louis Despósito y pensé extraño a esos muchachos pero lo arruinaron ahora vamos para acá en última instancia le consultaron respecto a lo que es algo dicho por el mismo James Gunn desde el inicio respecto a que aquellos actores y actrices que hayan firmado un contrato con DC Studios están con la posibilidad abierta de tanto interpretar a sus personajes en el mundo animado en el gaming como también en el live action con Frank Grillo diciendo que está completamente abierto a ser la versión live action de su personaje el cual es Rick Flagg Senior si lo haría una vez más en un mundo lleno de gran talento actores y estrellas de cine famosas me refiero a lo que James Gunn y Peter Safran me han confiado este personaje y el futuro de lo que están haciendo en esta empresa me siento honrado ¿se acuerdan de que esta semanita va a estrenar una nueva película que está relacionada al trepamuros? estamos hablando de Spiderman bueno parece ser que nadie se está acordando o mejor dicho sí y tratan de no importarle a nadie nada de este film y esto va referido a que se ha dado nada más y nada menos que la alfombra roja de la película Madame Web de Sony y ustedes estarán preguntando ¿qué carajo haces hablando de Madame Web? bueno bueno banca que ahí voy en esa alfombra roja estuvieron presente obviamente sus actrices protagonistas como Dakota Johnson y entre ellas también estaba nada más y nada menos que Isabella Merced la cual además de interpretar a una de las versiones de Spider-Woman en esta película también estará formando parte del nuevo universo de DC ya que estará interpretando a Hawker que arranca ya su primera aparición nada más y nada menos que en Superman Legacy que se empieza a grabar en un par de semanitas es así como directamente a la mujer que al mismo tiempo tiene un papel ahora en la segunda temporada de The Last of Us decidieron preguntarle más que nada sobre DC y sobre este proyecto de HBO Max en lugar de la película en la cual le estaba protagonizando ahora que es Madame Web pero bueno entre todo eso que tampoco es que pudo revelar mucha más cosa en adelante dio a conocer un par de informaciones muy interesantes las cuales les comento aquí en primer lugar la actriz sentía toda la situación como algo extraña al pertenecer a dos universos diferentes por un lado el de Sony que algunos podrán decir Sony no tiene universo y podemos estar de acuerdo y por otro lado el universo de DC y si eso podría llegar a confundir a las personas pero luego terminó resolviéndolo por sí misma en una de estas entrevistas le consultaron a qué versión de Hawker estaría interpretando con ella no revelando algo concreto per se pero tanteando que será Kendra Saunders y no Shaira así mismo reveló que en el casting pudo probarse el traje y el casco de Chica Alcon mencionando que el trabajo de pintura era impecable pero desconociendo si para la película en sí iban a retocar un poco ese atuendo obviamente lleva ya tiempo preparándose físicamente estando también relacionado a este rol en Madame Web prepararse físicamente es tan importante como prepararse mentalmente estoy feliz de ser parte de esto feliz de que confíen en mí las pruebas fueron largas las audiciones fueron largas así mismo la actriz comentó que pudo hacer parte de las escenas del casting con algunos de sus compañeros de elenco los cuales no reveló específicamente quiénes eran pero probablemente esté hablando de los actores que le darán vida a Guy Garner y también a Mr. Terrific ¡ay! me olvido de metamorfo luego obviamente agradeció todo lo que James Gunn ha hecho por ella diciendo que incluso ahora hasta ella tiene el número de teléfono en él y se intercambian mensajes de vez en cuando justamente referidos a esta película y también a los diversos proyectos que está teniendo la joven actriz de 22 años de edad muchísimas gracias por ver el video hasta el final si te gustó déjame tu like y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos así mismo no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook Twitter Instagram y TikTok así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC y si quieres ayudarme también de otra manera tieneslo súper gracias aquí en YouTube puedes ser miembro del canal como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee nos vemos en un próximo video ¡Gracias!